Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de su zona geográfica. Yo soy Bruno Miranda, soy co-coordinador del IGT Claxo en Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercio. Juntamente con mis otras dos colegas, Mariela Díaz y Yudanda Alfaro, y ser el moderador de esta sesión, que es la sesión del lanzamiento oficial del portal, que ya pueden ver en sus pantallas, del proyecto Inmovilidad en las Américas y COVID-19. En primer lugar, agradecer al equipo de comunicación de Claxo, a Pablo, Romaro, a Natalia y a Giovanni. Muchas gracias por la infra que nos permite estar conectados y conectadas ahorita. Agradecer también a todas las personas que se inscribieron. Tuvimos más de 400 personas inscritas, de más de 20 países, de todas las Américas y del Caribe, pero también de Europa, de España, Hungría, Suiza, Italia, Reino Unido, entre otros países europeos. Avisarle a las personas que están conectadas que estaremos transmitiendo también esta sesión por la página de Claxo, por Facebook Live y por el canal YouTube de Claxo, Claxo TV. Nuestro GT, el GT del cual soy co-coordinador, es parte de los GTs Claxo aprobados para el periodo 2019-2022 y se orienta al análisis de las fronteras en tres dimensiones. Las movilidades transfronterizas, las identidades que se negocian y que se reconfiguran en situación de frontera y el comercio de mercancías y productos entre fronteras que alimentan los mercados populares de nuestra región latinoamericana. Por ser público que nos acompaña en la pantalla tiene interés en contactarnos, nuestro correo es gtfronteras.gmail.com, gtfronteras.gmail.com. Nuestro GT, juntamente con el GT Migración Sur-Sur, que es nuestro aliado en Claxo, somos los dos grupos activos de Claxo que estemos atravesados por el punto de las migraciones y las movilidades humanas. Cabe destacar también que varias de las personas que componen y conforman este proyecto pertenecen a uno o al otro de esos dos gentes. Les comento rápidamente cuál será la dinámica de esta sesión. Tenemos el enorme gusto de contar con la coordinadora del proyecto, Soledad Álvarez, y más cinco especialistas de altísimo calibre, quienes van a reflexionar sobre las situaciones que enfrentan las diversas categorías de migrantes en el contexto pandemico del coronavirus. Entonces, luego de que Soledad nos presente el proyecto, empezaremos del sur hacia el norte con Eduardo Domenech, quien se encargará de cubrir el cono sur. Luego, Jocón Herrera, quien cubrirá la región andina. Anderson Joseph, quien tratará del Caribe. Amarela Varela, para México y América Central. Y por fin, Nicolás de Génova, quien nos dará una mirada continental, incluyendo Norteamérica. La pregunta disparadora para todas las cinco intervenciones es la siguiente. ¿Qué nos revelan las situaciones en común en cada una de las regiones sobre la cuestión migratoria y el régimen de control conterizo en las Américas en los tiempos de COVID-19? Esa es la pregunta que orientará las cinco intervenciones. Cada expositor tendrá 15 minutos máximo de exposición. Yo les avisaré cuando falten tres minutos, a través de este cartelito, tres minutos. Y cuando ya no les quede tiempo, cero minutos. Yo les quiero que se atenten ahí al tiempo porque son, bueno, cinco exposiciones más la presentación de Soledad. Y al final tendremos media hora para interaccionar con el público. El público que nos acompaña podrá enviar sus preguntas, comentarios, observaciones por el ícono de preguntas y respuestas. Cabe destacar que sus micrófonos y sus cámaras no estarán activos, no estarán activos, pero podrán interaccionar por preguntas y respuestas. El chat, la función del chat es nada más para enviar saludos. Así que les pedimos que utilicen el ícono de preguntas y respuestas o questions en Answers, dependiendo de su configuración. Empezamos entonces con la coordinadora del proyecto, Soledad Álvarez Velasco, quien es investigadora, postdoctorante en la Universidad de Houston. Soledad Álvarez Velasco, investiga la migración, investiga la migración irregularizada en tránsito y el control migratorio en el corredor migratorio que parte de los Andes y cruza Centroamérica, México y Estados Unidos. Soledad nos hará una presentación global del proyecto. ¿Cómo surgió, las actividades realizadas, las por realizarse y cuál es el sentido político e investigativo de este proyecto? Felicidades por la coordinación del proyecto, Soledad. Gracias por haber elegido a Claxo y a este agente especial para hacer el lanzamiento oficial. Lo hacemos con muchísimo gusto. Bienvenida y adelante. Tenés su, tu micrófono silenciado. Ahí estamos. Gracias, Bruno. Bueno, estamos muy emocionados de hacer público este proyecto colectivo. Yo quiero agradecer a Claxo por abrirnos este espacio de discusión y al grupo de trabajo de Claxo Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercios por organizar este evento. Como dijo Bruno, varios de los y las investigadoras del proyecto somos miembros de ese grupo de trabajo, como del grupo Migración Sur Sur. Les envío un abrazo virtual a mis queridísimas y queridísimos colegas que intervendrán en este lanzamiento, que están en distintos puntos del planeta y también al resto del equipo conformado por investigadores, investigadoras, traductoras, nuestra super diseñadora, por fotógrafos de casi todas las regiones de las Américas con quienes hemos ideado y empujado esta iniciativa, que están conectados hoy, sabemos. Y obvio, le envío un gran saludo a la audiencia que nos acompaña hoy por el espacio digital. ¿Cómo surge este proyecto que hoy les presentamos? A mediados de marzo, como ustedes sabrán, prácticamente todos los países del continente se declararon en emergencia, cerraron las fronteras y adoptaron medidas excepcionales para contener la expansión del coronavirus. Y fue entonces cuando más de 45 investigadores e investigadoras de todos estos países, de 19 países, interesados analítica, ética y políticamente en la cuestión migratoria y con experiencia en investigación etnográfica, que por la pandemia está hoy pausada, nos juntamos virtualmente para preguntarnos por la situación de millones de migrantes y solicitantes de asilo de refugio. Por nuestro quehacer y sobre todo por nuestro interés político, que es lo que nos junta mucho, sabíamos que la pandemia había agarrado a miles de migrantes en el medio de sus tránsitos, a solicitantes de refugio en el medio de sus trámites, a detenidos en estaciones migratorias o en vuelos de deportación y a otros cientos más en sus trabajos precarizados. Estábamos conscientes de que el cierre de fronteras atenta contra el derecho a la libre movilidad y al refugio, que las medidas excepcionales de control en el marco de la emergencia sanitaria exacerban el hipernacionalismo, reforzando la imagen del extranjero como el que encarna el virus, algo que fácilmente detona violencias. Y avizorábamos además que la inmovilidad forzada no solo es una promesa de contención al virus, como los gobernantes nos repiten, sino que impacta desproporcionadamente en las vidas de miles de sujetos en movimiento. Y nos convocamos con esta intención, mapear la situación migratoria en tiempos de COVID. ¿Qué es este proyecto? Se preguntarán ustedes. Este es un proyecto colectivo, inacabado y por lo tanto en construcción, que reflexiona sobre la tensión que existe entre inmovilidad y control en nuestro continente, en particular durante la pandemia. Hemos querido mapear las respuestas estatales, las situaciones de alerta de la población migrante, las respuestas sociales y las luchas migrantes que en cada uno de los países que hasta ahora son parte de este proyecto y que están localizados en Norte, Centro y Sudamérica, y en el Caribe, se están dando. Al mapear, y esto es importante contarles, no hemos pretendido producir una cartografía fija del continente, ni tampoco información georreferenciada, sino que nos hemos inspirado en la cartografía crítica para deconstruir figuradamente el mapa de las Américas, de esa imagen nítida que estamos viendo, para sacar a la luz los espacios ocultos, los conflictos que no están siendo vistos, pero que están latentes y que deliberadamente están quedando por fuera de un mapa tradicional, por un lado, y sobre todo de la discusión pública. En síntesis, hemos reflexionado sobre esa tensión entre inmovilidad y control que está hoy en el centro de la pandemia. Localizar esa tensión en las Américas tiene una relevancia política y analítica. Este es un continente que está en movimiento. La formación social, económica, política y cultural de este espacio geográfico es incomprensible sin atender a las distintas formas de movilidad humana que lo han configurado y que lo articulan espacialmente hoy y por décadas. Todos los países han sido y siguen siendo emisores y receptores de flujos transnacionales, mientras otros se han convertido, además, en espacios de tránsito y de retorno voluntario y forzado. En las Américas, por nombrar algunos casos notables, están Estados Unidos y México, el mayor destino migratorio y el mayor emisor de migrantes en el mundo, respectivamente. Está Colombia, el país con más desplazados internos y con un significativo número de personas en necesidad de protección internacional. Están Guatemala, El Salvador y Honduras, países desde donde huyen sus con nacionales por la violencia, o Venezuela, desde donde han emigrado más de cuatro millones de venezolanos. A este continente le atraviesan de sur a norte rutas migratorias clandestinas que bien sabemos que históricamente han servido para que latinoamericanos y caribeños lleguen hasta su primer destino migratorio, Estados Unidos. Y en las últimas décadas, hasta nuestro continente, han llegado flujos de todo el mundo, extracontinentales, se ha multiplicado la migración intrarregional, los flujos sur-sur, el tránsito norte-sur. Es decir, la movilidad hoy protagoniza a todas las realidades del continente. Son desplazados internos, deportados, solicitantes de asilo y de refugio, migrantes irregularizados, adultos, pero también niños y adolescentes acompañados y no acompañados, los que atraviesan las fronteras de nuestras Américas. Por eso, este es un continente en donde la lucha migrante no cesa, ¿verdad? Y, consecuentemente, el control a esa movilidad prolifera en las mismas dimensiones. Por un lado, es innegable el peso histórico que Estados Unidos ha tenido en delinear la geopolítica del control a la movilidad en la región. Ese es el país que más ha endurecido las políticas migratorias, el que más detiene y deporta latinoamericanos y caribeños, y el que desde hace más de tres décadas ha transferido el control a terceros países en la región y hasta el sur del continente. Por otro lado, los países de las Américas en la última década se han cerrado ante la cuestión migratoria. El foco regional, fíjense, y todos somos testigos de ello, ha girado del derecho a los migrantes al combate a la irregularidad migrante mientras un discurso xenófobo se normaliza en las sociedades receptoras. Ese es el contexto en el que el COVID arremetió y ese es el contexto que nos ha interesado analizar. Es un contexto geográfico marcado de antemano, como vemos, por esa tensión entre movilidad y control y es una tensión que toma matices mucho más violentos en contextos desiguales y las Américas es un caso ejemplar. En solo cinco meses desde que la pandemia arrancó, está desnudado la salvaje e irresuelta desigualdad estructural desatando considerables afectaciones en nuestros países. entonces a la emergencia sanitaria se suma el colapso económico y el de los sistemas de protección social. Estos hechos en conjunto están hoy asolando las vidas de las poblaciones más vulnerabilizadas, siempre racializadas, como son aquellas que están en condición de movilidad humana. Tener en cuenta todas estas ideas es lo que nos permitió construir este proyecto que hoy con mucha felicidad lo hacemos público. ¿Qué es lo que hicimos? Se preguntarán ustedes. Para empezar, les cuento que 11 equipos de investigación, aquí los detalles de cada uno de los equipos y de cada uno de sus integrantes que ustedes pueden revisar en la página web, levantamos información de prensa entre el 1 de abril y el 15 de mayo. Luego, sistematizamos esa información para crear un mapeo a dos escalas. A escala nacional, lo que hicimos fue producir una ficha por país que muestra datos macro, ¿no es cierto? Porcentaje de pobreza, casos de COVID, datos migratorios, medidas de control adoptadas, situaciones de alerta para la población migrante y las respuestas sociales que se han dado en los 19 países mapeados. Eso por un lado. Ahora, leyendo entre las líneas de la información de prensa y quizás aquí está el mayor aporte que estamos haciendo colectivamente, a escala transnacional, en cambio, hemos identificado estas 11 situaciones en común. Primero, cierre de fronteras de hipervigilancia. Segundo, hipernacionalismo selectivo. Espiral de violencia al sur como efecto de la externalización de la frontera de Estados Unidos en la región. Cuarto, irregularizados y desposeídos de derecho. Quinto, suspensión del derecho al asilo y refugio. Producción del miedo como forma de control. Espacios de confinamiento y sacrificio humano. Octavo, migración en reversa. Novena situación en común, trabajadores migrantes en las Américas esenciales pero desechables. La décima situación, es la situación particular de la niñez y adolescencia migrante que está hoy al borde. Y por último, las respuestas sociales incluyendo redes de solidaridad, luchas migrantes y con alerta también hemos identificado xenofobia social. en las intervenciones que siguen, mis compañeros y compañeras reflexionarán sobre las mismas y ustedes podrán navegar a la página sea por país, ¿verdad? O sea por situación en común. Esta semana estará al aire la página en inglés y al final del mes vamos a tener lista la página en portugués. Como pueden ver, la página está actualizada con datos de COVID ayer. Ayer fue la última actualización que hicimos. Porque este es un proyecto en construcción, ¿verdad? Tiene límites y somos conscientes de que todavía no hemos captado desde un enfoque interseccional como los tiempos de la pandemia exacerban la previa desigualdad de género, de raza, de clase, nacionalidad y de orientación sexual que es constitutiva de la cuestión migratoria en las Américas. Esta es una tarea pendiente que tenemos como equipo incluir ese urgente análisis interseccional. También sabemos que varios países no están incluidos, extendemos una invitación a nuevas colaboraciones tanto para incluir a los países que se quedaron por fuera pero también para que crezcan los registros audiovisuales que ahora ya tiene la página. Escríbanos para que se puedan sumar esta juntura. A pesar de estas limitaciones nosotros creemos que este mapeo ya es un primer aporte crítico y una fuente de investigación y de enseñanza sobre todo en los tiempos virtuales que hace tanta falta tener este tipo de herramientas y el trabajo continuará así. Por un lado vamos a actualizar las fichas que les acabé de mostrar de manera bimensual y por otro vamos a organizar conversatorios mensuales sobre estas 11 situaciones en común a partir del mes de agosto y estos conversatorios serán espacios espacios de debate entre los investigadores del proyecto y también invitados como representantes de organizaciones de migrantes activistas periodistas entre otros con el propósito de que podamos producir conocimiento crítico al final de la página de cada situación en común estará puesto el día donde vamos a hacer ese conversatorio nuestro interés es que los conversatorios nos permitan producir textos que alimenten el archivo digital que ya existe de tal manera que vaya creciendo y por último estamos ahora desarrollando una nueva sección que se llama el mapeo polifónico de la inmovilidad en las Américas que será un mapa construido a partir de registros audiovisuales de testimonios situados de migrantes y solicitantes de asilo y su situación particular durante la pandemia pronto saldrá al aire yo concluyo con esta idea reparar en lo común nos traza como proyecto una ruta analítica necesariamente transnacional sobre los efectos del régimen de control migratorio y las luchas migrantes en las Américas esta ruta debería contribuir a politizar nuestro debate sobre la tensión entre movilidad y control pues hemos confirmado que la pandemia justificó una perversa intersección entre políticas de salud y control configurando un estado de excepción de facto en materia migratoria hoy como dice Nancy Fraser y cito las oportunidades de vida dependen de procesos que suceden dentro de las fronteras pero a la vez las traspasan y esa es la lucha que dan diariamente migrantes y solicitantes de refugio ellos libran a través de las fronteras una batalla donde despliegan estrategias de cuidado y sobrevivencia la movilidad migrante es por naturaleza transnacional trasciende los bordes ficticios del territorio nacional y desobedece el ilusorio control estatal en un mundo hiper articulado hiper dependiente determinado por procesos migratorios transnacionales es iluso que ante la pandemia global el único llamado común haya sido paradójicamente a la defensa de sociedades nacionales de ciertas categorías de poblaciones nacionales que residen en territorios nacionales contradiciendo ese llamado global al hiper nacionalismo selectivo debemos nosotros en cambio como proyecto hacer un decidido llamado internacionalista colectivo para exigir justicia en múltiples escalas justicia transnacional exigencia simultánea a los fracasados estados neoliberales de origen tránsito y destino que son los responsables de las injusticias que asolan a millones de personas en condición de movilidad humana no podemos entonces prolongar más la no defensa de todos esos cuerpos diversos en movimiento racializados irregularizados y criminalizados cuerpos que hoy parecerían merecer la exposición al riesgo de contagio y de muerte solo por no pertenecer a los espacios nacionales esa clave nacionalista es hoy harto caduca así que les invito a que sean parte de este debate y les agradezco mucho y doy paso a las siguientes intervenciones muy bien muchísimas gracias sole una vez más felicidades por el proyecto recordando a al público que nos acompaña en la pantalla que nos envíen sus preguntas y comentarios por el ícono de preguntas y respuestas la función de Q&A este y dejando la función de este chat para saludos en general bueno a partir de ahora empezamos nuestra travesía por las Américas y empezaremos con el cono sur lo haremos con Eduardo Domenech quien es investigador del CONICET y profesor investigador de la universidad nacional de Córdoba en Argentina Eduardo investiga las políticas y prácticas de control migratorio y fronterizo en el espacio sudamericano bienvenido Eduardo buenas tardes adelante la palabra es tuya Eduardo yo creo que tú este micrófono está silenciado no te escuchamos estarás por allá Eduardo nos escuchas no lo vemos ahorita sí tu micrófono está silenciado aló Eduardo si nos escuchas sí sí él nos escucha perdón Bruno no se escucha pero no sé por qué no puede y yo estoy intentando activar su micrófono desde el central desde la desde el zoom y no puedo Eduardo no sé lo que pasa con tu micrófono se trabó ahora se quedó congelado se quedó frizado está congelado este mientras se resuelve quizás podremos pasar podremos pasar para este a yo con herrera la siguiente expositora mientras Eduardo resuelve sus problemas técnicos que seguramente son son detallecitos pero pasamos entonces a yo con herrera este vamos saltaremos el cono sur por mientras y nos ubicaremos en la región andina este nuestra guía andina será yo con herrera quien es profesora investigadora de flaxo ecuador ella investiga la vida post deportación de indígenas del sur del ecuador la migración venezolana y la precariedad laboral en ecuador bienvenida yoconda adelante tienes 15 minutos bueno muchísimas gracias este en primer lugar quiero felicitar a todas las personas que han liderado este proyecto tanto en sus contenidos como en la forma yo creo que parte de la riqueza de este proyecto es justamente esa armonía entre la fuerza de los contenidos y la forma que presenta ¿no? y sobre todo quisiera agradecer porque es el producto y una articulación de grupos de investigación muy diversos y yo creo que ahí está realmente la fuerza de este proyecto ¿no? desde mi punto de vista esta página web este proyecto de construcción como lo han definido sus organizadores no solamente es una fuente de información y de debates en torno a la situación actual que ya es muchísimo pedir sino que me parece que el proyecto es también una respuesta conjunta y articulada necesaria desde la investigación en vínculo con defensores de derechos humanos que tenemos que dar al hiper nacionalismo de los estados me parece que en eso radica su principal fuerza y si la primera respuesta de los estados como ya algo mencionó Soledad ha sido tomar medidas unilaterales de cierre de fronteras y medidas francamente desarticuladas entre sí con lo respecto a lo regional inclusive yo diría en contraposición a lo que entenderíamos idealmente como un régimen de control organizado y interdependiente que supone vínculos de articulación entre las políticas lo que hemos visto más bien en esta reacción de los estados me parece que es bastante caótico ese hiper nacionalismo y ese cierre de fronteras ese encierro de los estados en sí mismos ha significado una serie de caos digamos para las relaciones internacionales y por supuesto para aquellos sujetos transnacionales entre otros los migrantes y los refugiados entonces frente a esa reacción digamos hipernacionalista los y las investigadoras tenemos que precisamente tratar de hacer lo contrario impulsar reflexiones comparativas mirarnos regionalmente entender y seguir los circuitos que hacen los y las migrantes más allá de los estados y entender las fronteras como esos espacios de luchas y no como límites como nos da indicado Sandro Mesabra pienso que este proyecto refleja ese momento especial en la investigación sobre migraciones en América Latina me parece que estamos frente a una interesante proliferación de miradas comparativas y de esfuerzos por superar precisamente también en la academia esos nacionalismos metodológicos que siempre están presentes entonces antes de arrancar mi análisis quería señalar esto como un punto que me parece vital en este momento desde estos esfuerzos académicos y desde los derechos humanos por estas miradas conjuntas a esta mirada comparativa y regional me parece que hay que sumarle una visión también específica y general a la vez qué quiero decir con eso por un lado tenemos que mirar y entender la condición específica de migrantes y refugiados en nuestras sociedades y al mismo tiempo tenemos que articular esa mirada específica a otros fenómenos que nos incumben o que están atravesando y que están siendo agudizados y profundizados en este contexto como las desigualdades la precariedad y también el autoritarismo en términos de particularidades y especificidad me parece que es muy importante al menos para la región andina el entender cómo estos procesos están atravesados por un tipo de migración sur-sur en donde están en juego patrones diversos de inserción laboral en donde se han puesto en práctica digamos distintas políticas y también distintas resistencias en las cuales la xenofobia y el racismo se entremezclan entre migrantes y no migrantes entre población de trabajadores irregularizados y también regularizados en donde trabajadores precarios migrantes y nativos conviven donde se comparten crisis donde se comparte el despojo de ciudadanía y donde la irregularidad viene a ser una condición misma articulada a otro tipo de desigualdades me parece más fundamental el vincular esa irregularidad a precisamente esas otras menciones de la desigualdad y por lo tanto donde en tiempos de pandemia migrantes y no migrantes comparten su condición por ejemplo de trabajadores esenciales y desechables a la vez por ejemplo de desposición de derechos y de falta de ciudadanía frente a esta nueva ola de ajustes estructurales y retiro del Estado entonces esta mirada comparativa y regional tan importante también tiene que combinarse con esa especificidad y generalidad a la vez con estos dos antecedentes entonces entro a los tres temas que me fueron asignados digamos para el análisis de los puntos en común la idea de los hipernacionalismos selectivos los irregularizados y desposeídos de derechos y los trabajadores esenciales pero desechables una forma de hacer análisis es aquella que me parece que ha predominado cuando analizamos la pandemia y es cómo la pandemia exacerba visibiliza acentúa procesos en cursos en términos generales no es cierto hemos hablado mucho de cómo ha exacerbado la desigualdad social el autoritarismo la corrupción etcétera de manera específica para los migrantes vemos que el cierre de fronteras en realidad es resultado de un proceso de securitización muy fuerte que ya viene dándose de políticas disuasivas en curso de trabajadores en condición de sobrevivencia y explotación cada vez más crecientes debido al escenario de crisis económicas y de la creciente xenofobia todos estos elementos que encontramos como impactos de la pandemia en realidad podrían ser vistos como exacerbaciones lo que quisiera plantear en esta reflexión es que en lugar de poner el acento en la exacerbación que es muy válida no quiero válida pero me parece también interesante volcar volcarme en la exploración de lo no esperado de lo de lo nuevo que podemos leer en estos mapas dinámicos que nos ofrece el proyecto quisiera en ese sentido tratar de reflexionar sobre las consecuencias no esperadas del COVID sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia sobre estos migrantes en constante movimiento no aquellos que están asentados sino aquellas que están en éxodo permanente los migrantes circulares los migrantes en tránsitos prolongados los migrantes que viven la movilidad y que viven de la movilidad y cuál ha sido la consecuencia que ha tenido la inmovilidad para estas personas en constante movilidad y aquí quiero retomar dos ideas también en construcción la primera de otro grupo comparativo el grupo caminar con el que yo también estoy trabajando que plantea justamente la idea de cómo entender la movilidad en la inmovilidad y la otra es la idea del concepto más bien dicho del antropólogo Biauxian sobre las shock mobilities o estas movilidades de shock estos cambios bruscos en el movimiento de las personas que ha traído la pandemia es decir no tanto la exacerbación de los conocidos sino qué tipo de nuevas movilidades sorpresivas al menos podemos encontrar ejemplos de movilidad en la inmovilidad las encontramos por ejemplo muchas de ellas en la página web de este proyecto cuando nos hablan de la migración en reverso nicaragüenses regresando a Costa Rica centroamericanos a Guatemala y Honduras en Sudamérica en los países andines este es un fenómeno particularmente importante hemos visto como las fronteras chileno-argentina están siendo atravesadas por migrantes bolivianos y peruanos regresando a sus comunidades de origen hemos visto a los migrantes internos en la ciudad de Lima volviendo a sus comunidades o en la ciudad de Guayaquil procesos muy parecidos a aquellos ocurridos en la India o en las costas de Marruecos cuando llegan pateras de migrantes desde Europa y por supuesto tal vez el fenómeno más flagrante y lacerante que hemos visto en los últimos tres meses son los migrantes venezolanos los caminantes venezolanos que han emprendido el regreso a casa y este tipo de fenómeno no ha parado en esta semana en la frontera colombo-ecuatoriana se encuentran 200 migrantes haitianos varados que están camino al norte ¿qué nos dicen estos fenómenos de movilidad en la movilidad? ¿qué significa lo que el proyecto llama esta movilidad en reverso y cómo analizarla? una propuesta que nos hace Biauxian es precisamente en torno al concepto de ensamblajes de movilidades como por ejemplo estos migrantes esenciales pero desechables en realidad son lo que se podría llamar una movilidad sustituta muchos de ellos los trabajadores de Uber los trabajadores de Globo que están en movilidad para reemplazar la inmovilidad o para satisfacer diríamos la inmovilidad de otras personas y cómo estos trabajadores de inmovilidad de sustitución podríamos decir en realidad se articulan con la idea de estos trabajadores con tránsitos prolongados migrantes ¿qué articula estas movilidades con la inmovilidad? el trabajo la explotación laboral el capitalismo creo que ahí hay un engranaje entre estos en estos ensamblajes de movilidades que nos ayudan a entender por ejemplo la relación entre estos trabajadores en tránsito con estas nuevas movilidades nuevas viejas movilidades que trae la inmovilidad esta movilidad sustituta por el contrario también se refleja en otro tipo de inmovilidades como la la inmovilidad reactiva a las comunidades indígenas en Ecuador en Bolivia en Perú frente a la inoperancia de los estados que se encierran y prohíben la entrada de afoleños como mecanismo de protección frente al virus esto entre otras consecuencias por ejemplo ha traído que algunos de los migrantes internos de regar rezo a casa hayan visto obstaculizados en sus caminos de retorno pero en este juego entre movilidades de inmovilidad también hemos visto la transgresión a la inmovilidad como la callejización los pasos irregulares la militarización de las fronteras y los grupos criminales enseguida moviéndose conviven con la transgresión de los propios caminantes que han tenido que superar ese tipo de fronteras a través de otro tipo de movilidad aquella de la sobrevivencia como entender estos ensamblajes de movilidades desde el punto de vista de la desigualdad social me parece que uno de los puntos fundamentales es precisamente concebirlos como campos de fuerzas atravesados por un lado por relaciones de poder y por supuesto por las diferencias de clase unos se movilizan porque otros se inmovilizan y otros y asimismo existen inmovilidades para que otros puedan moverse es un camino de ida y vuelta finalmente no sé cómo estoy de tiempos es tienes dos minutos todavía Yoconda muy bien finalmente entonces lo que quería concluir a partir de esta lógica entre movilidad e inmovilidades y cómo en esta lógica entran adquieren sentido esos y la explotación y esos trabajadores esenciales pero desechables irregularizados y sin derechos y desposeídos tiene que ver en todo caso en con la necesidad de complementar esa lógica de derechos con esta con una lógica de desigualdad social y de prácticas sociales de intención entre estas en estas entre estas resistencias y transgresiones tanto para en términos de articulaciones como el capitalismo el ejemplo de los trabajadores móviles para que otros se movilicen como de resistencias el ejemplo de la migración en reversos creo que lo que ponen en cuestión es precisamente que los estados no necesariamente están monopolizando los medios para la movilidad sino que estos han sido ampliamente rebasados desde estas luchas o estas formas de resistencia que estamos encontrando el escenario que me parece volviendo al inicio este aparente caos que ha presentado el régimen de control migratorio me parece que se está rearticulando con bastante rapidez este primer encerramiento hipernacionalista creo que va a dar paso a futuro por este tipo de reacciones que hemos visto a un nuevo régimen tal vez ya no tan articulado en torno a la irregularidad sino o va a asumir otro tipo de faceta en torno a lo que ha sido la enfermedad esta relación nueva entre deseados y no deseados va a estar atravesada por la relación entre frontera y enfermedad creo que ya lo estamos viendo con algunas medidas de cómo los países progresivamente se están abriendo pero abriendo sus espacios y cerrándolos frente a la enfermedad y creo que me parece que vamos a vivir una rearticulación por lo tanto del régimen de control fronterizo regional en torno a esa nueva dicotomía nueva y vieja dicotomía si nos ponemos a pensar que tenemos ya experiencias históricas de esta relación entre salud y fronteras que debemos explorar más estudiar más lo que ha sucedido con el ébola con SARS o mirando al pasado algo de eso de esas señales ya teníamos y tenemos frente a la migración venezolana y su éxodo y esa obsesión por ejemplo del estado en torno las vacunas de los niños niños que atravesaban las fronteras ecuatorianas peruanas y eran triplemente vacunados y también creo que es necesaria además de esa mirada histórica algo que ya se ha señalado pero quisiera enfatizar son esas experiencias diferenciadas entre los géneros de la movilidad y la inmovilidad cómo se ha experimentado el miedo la falta de protección en el confinamiento cómo estos ensamblajes entre movilidades tienen rostros masculinos tienen rostros femeninos tienen rostros de otros géneros y diversidades que tenemos que profundizar en el análisis con eso terminaría me disculpo si me pasé un poquito del tiempo muchas gracias gracias a ti Yoconda gracias por tu intervención tus palabras ahorita sí regresaremos al CONOSUR haremos una migración reversa en nuestra travesía inicialmente planeada este lo haremos de la mano de Eduardo Domenech si nos escuchas Eduardo ahorita sí sí muy bien Eduardo como les decía es investigador del CONICET y profesor investigador de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina investiga políticas y prácticas de control migratorio y fronterizo en el espacio sudamericano ahora sí Eduardo la palabra es tuya muy bien muchas gracias y disculpen tuve un problema de conexión anteriormente buenos días y buenas tardes a todas aquellas personas que están conectadas en distintas partes es un placer compartir este lanzamiento con colegas y amigos queridos queridas y al igual que el resto de mis compañeras y compañeras de este lanzamiento yo participo en representación de este grupo tan amplio de esta red de investigadores investigadoras de norte centro sudamérica y el caribe que fueron parte de este proyecto yo en particular me incorporé a partir de la invitación de Soledad el grupo que se formó para trabajar en el relevamiento de la experiencia argentina y de este grupo también participaron Claudia Pedón y Lourdes Basual así que las reflexiones que puedo compartir ahora con ustedes se desprenden de ese trabajo colectivo coordinado por Soledad y que resultó de diversas instancias de trabajo precisamente como ya lo ya lo señalaran Yoconda también Soledad una de las cuestiones más atractivas que ofrece este proyecto es esa posibilidad de establecer algunas líneas de reflexión en torno a las situaciones comunes o compartidas entre países en la región a partir de una mirada regional más allá del marco nacional aunque sin soslayar sin pasar por alto las singularidades nacionales en mi caso me pidieron que me refiera a tres que son el cierre de fronteras hipervigilancia hipernacionalismo selectivo y la producción del miedo como forma de control no voy a referir a cada una en particular sino voy a tratar de hacer más bien una lectura transversal con lo cual creo que es importante señalar que como ya lo hicieron también Soledad que la pandemia produjo un contexto y escenarios especialmente propicios para comprender más en profundidad con mayor profundidad las tensiones entre el control la libertad de movimiento y en este sentido creo que es notable como la categoría de movilidad y movilidad cobró centralidad quizás desplazando otras categorías a las cuales estamos más acostumbrados como la de migración este sentido y en primer lugar me parece que sería importante o al menos productivo inscribir los recientes cierres de fronteras en el marco de la producción de regímenes de migración y fronteras en la región especial para poder confrontarlos con los cierres que tuvieron lugar con motivo de conflictos políticos diplomáticos bilaterales debido a cuestiones llamadas domésticas o internas y también de conflictos derivados de la tensión entre la migración como fuerza social y el control del movimiento durante la última década con la pandemia del COVID-19 como han señalado varios colegas y el propio proyecto se produjo una situación sin precedentes en términos de inmovilización que suscitaron las medidas de contención del movimiento adoptadas por los diversos gobiernos para contrarrestar la expansión del coronavirus es decir dentro de otras posibilidades el cierre de fronteras y la cuarentena nacional fueron los mecanismos dominantes para ejercer el control de la movilidad en la región en un contexto global de emergencia sanitaria entonces y estas dos medidas tuvieron múltiples efectos especialmente para migrantes ilegalizados solicitantes de asilo y refugiados como ya señalarán mis compañeras también además estas dos medidas trastocaron por completo las vidas fronterizas intensificaron la precarización de la vida afectaron el derecho al asilo y refugio entre otras cuestiones que ya han sido señaladas por colegas digo no solamente en esta instancia sino también en todos estos intercambios que se han producido en este último tiempo es decir hubo y hay un enorme consenso social en torno al cierre de fronteras nacionales externas y este consenso fue producido en torno al riesgo que supone la movilidad internacional o que supondría la movilidad internacional para la salud pública de una determinada población nacional se fue instalando una narrativa de protección ante el miedo producido por el contagio la enfermedad y la muerte la producción de miedo y de diversas ansiedades se mostró como altamente efectiva para justificar el cierre de fronteras asumiendo que todo agente externo podría ser un vector de contagio en este contexto particular el discurso médico en particular el discurso epidemiológico adquirió mayor autoridad y legitimidad que otros discursos posibles y esto me lleva a un segundo punto que es la posibilidad de pensar el presente esto es la coyuntura actual en relación al pasado remoto es decir remontándonos al menos un siglo atrás a la década del 20 la década del 30 del siglo 20 y el futuro próximo a partir del desarrollo histórico de los controles migratorios y fronterizos en la región en particular en la región de América del Sur entonces eso me hizo preguntar si no estamos empezando a transitar tiempos de un nuevo higienismo y en este sentido digo como ejercicio imaginaba cómo podría ser llegar a ser analizado interpretado en el actual contexto dentro de algunas décadas pensar en el modo en que nosotros mismos hemos analizado las restricciones en los ingresos que se instauraron a principios del siglo 20 fundadas en la enfermedad y infectos contagiosas de aquellos tiempos por ejemplo el tracoma entre otras enfermedades y creo que ahí es importante recordar que al menos en el espacio sudamericano los controles migratorios y los rechazos en frontera en las décadas 1920 1930 se fundaron en buena medida en razones de amenaza a la salud pública de aquella época que proviene el certificado de salud como requisito para ingresar y luego para amenazar en los territorios nacionales en Argentina por ejemplo una alta proporción de los rechazos de aquella época estaba basada en la prohibición de ingreso de individuos afectados por enfermedades infectocontagiosas o cuya enfermedad no podía ser solucionada mediante una cuarentena y las listas indeseables de aquellas décadas de 1920 1930 estaban llenas de enfermos y enfermedades cuya llegada había que prevenir ahora pensando en el futuro próximo los posibles cambios que pueden llegar a tener lugar en el control fronterizo creo que hay indicios acerca de la profundización del control a distancia mediante el uso de tecnología biométrica y sistemas de intercambio electrónico nuevas formas y espacios de atención para personas expuestas al coronavirus además de herramientas de monitoreo de la movilidad como la DTM una matriz de seguimiento de desplazamientos que empezó a utilizar la OIM en la región a propósito de la magnitud y la visibilidad que adquirió la migración venezolana en estos últimos años en el contexto de la pandemia la DTM es decir esta matriz de seguimiento de desplazamientos de la OIM ha empezado a ser utilizada en fronteras donde se consideran que hay entre comillas retos para la atención de flujos migratorios masivos e irregulares o donde se pueden producir alteraciones a la movilidad entre comillas como lo llaman este es el caso de la frontera de Panamá Costa Rica por ejemplo en particular en la región del Darien pero también en la frontera entre Haití República de Comí y Dominicana en la OIM está llevando adelante un monitorio de flujos en cinco puntos de cruce de fronteras creo que estas son herramientas de monitorio de la movilidad que vale la pena profundizar ya que es necesario que también contemplemos la acción de determinados actores que son extra estatales o que al menos son como actores internacionales que desarrollan otro tipo de prácticas de control del movimiento por otra parte creo que la novedad puede venir de la calificación y clasificación internacional de los países en el manejo en base al manejo de la pandemia según cada contexto nacional es decir en base a criterios epidemiológicos habrá listas de países cuyos ciudadanos serán admitidos de acuerdo a la tasa de contagio según el país de procedencia en este caso personas por ejemplo provenientes de países sudamericanos con altas tasas de contagio como Brasil tendrían mayormente restringida su movilidad pero esta selectividad basada en el criterio nacional creo que se combinará también con otras medidas a nivel individual como puede ser la implementación de un pasaporte sanitario entonces ahí creo que digamos se trabajará también en esa tensión además de todos los demás criterios de exclusión que a los que estamos también habituados y por último una cuestión que también la pandemia ha revelado creo que es una vez más el modo en que las fronteras externas se combinan con las fronteras internas es decir como las fronteras externas son internalizadas en la vida cotidiana el relevamiento regional muestra que durante la pandemia las medidas estatales destinadas a la protección social y laboral han sido preponderantemente nacionalistas es decir han favorecido básicamente a los nacionales y a residentes en situación migratoria o con estatuto migratorio regular en general los migrantes ilegalizados los solicitantes de asilo refugiados han quedado excluidos de cualquier ayuda estatal de este tipo dando lugar a su vez a múltiples iniciativas de apoyo desde las organizaciones sociales y de migrantes en algunos contextos se han activado diferentes acciones para que los programas de ayuda económica también contemplen a migrantes sin papeles esto ocurrió en Argentina por ejemplo con el espacio agenda migrante 2020 ahora bien creo que ya para cerrar no deberíamos solamente mirar aquellas prácticas de exclusión en las sociedades de recepción las llamadas sociedades de destino en el contexto de la pandemia y de cierre de fronteras sino que también mirar aquellos estados de origen de los llamados nacionales de exterior que en el actual contexto son los migrantes varados esa nueva categoría que emerge con fuerza en el marco de estos procesos de inmovilidad y movilidad entonces en las fronteras sudamericanas como señala el relevamiento del proyecto algunas situaciones que mayor repercusión tuvieron fueron aquellas que se suscitaron a comienzos de abril en la frontera entre Chile y Bolivia especialmente en la región de Tarapacá las localidades de Huarico Colchán en el norte de Chile con el cierre de fronteras ya dispuesto en estos lugares de frontera hubo diversos conflictos debido a que el gobierno boliviano buscaba impedir el ingreso de ciudadanos bolivianos provenientes desde Chile y al mismo tiempo el gobierno nacional boliviano disponía de vuelos por razones humanitarias para quienes pudieran asumir los costos del traslado pero hay otras muchas otras situaciones que han quedado prácticamente invisibilizadas en estos días leía un blog de una de una antropóloga Delia Ramírez titulado Migrantes en Pandemia ella hace un buen retrato de aquellos migrantes que necesitaron o buscaron volver a su caso debido a la situación precaria en la que se encontraban en las mismas sociedades de recepción y que encontraron al encontrarse con las fronteras cerradas tuvieron que activar ciertos procesos mecanismos prácticas para regresar ella habla de los de los y las migrantes sacrificables que también podríamos llamar desechables y dice un migrante pobre resulta sacrificable y da lo mismo que se muere en la casa en el río de hambre de frío o que sigue explotando su cuerpo para sostener la vida de otros tomo solamente dos casos uno es Ricardo la otra es María Ricardo es un trabajador rural de 49 años nació en Paraguay murió ahogado en el río Paraná y quería cruzarlo para regresar a Paraguay hay raíces que el estado paraguayo había cerrado las fronteras su hijo quien lo acompañaba y quien lo transportaba lograron sobrevivir pero quedaron presos e imputados el otro caso es María quien se desempeñó en trabajos de cuidado en Asunción un día viajó a la Argentina para visitar a su tío en Buenos Aires y ya no pudo volver a raíz del cierre de fronteras se comunió con el consulado la trataron de mentirosa le negaron la categoría de varada tres meses después sigue en la Argentina esperando la repatriación y también esperando encontrarse con sus hijos Delia Ramírez también cuenta de otras mujeres mujeres que cuidan que sostienen y garantizan la vida al mismo tiempo que son sacrificables y criminalizadas por los estados así los Ricardo y las Marías en este contexto de cierre de fronteras y pandemia reafirman la figura del migrante con doble ausencia que se desprende en el trabajo de Abdel Malek Sayyad es decir ausencias presentes y ausencias ausentes presencias ausentes de uno y otro lado de la frontera gracias presento muchísimas gracias a ti Eduardo por atenderte al tiempo gracias por tu participación este recordamos a los y a las y a les que nos acompañan en pantalla de enviarnos sus preguntas este comentarios críticas observaciones a través de nuestra función Zoom de preguntas y respuestas ok este pasamos entonces y me da muchísimo gusto presentarles a mi colega Anderson Joseph quien se encargará buenos días a todas y a todos es con mucho gusto que participo en el grupo de trabajo Claxco fronteras y movilidades y en este proyecto tan importante desde el punto de vista de los derechos humanos y especialmente de los derechos de vida de los inmigrantes mis felicitaciones a Soledad Bruno y a todas y todos los colegas del proyecto y del grupo Claxco haré una breve reflexión sobre tres situaciones que se entrecruzan y se multiplican en varias regiones especialmente en el Caribe el cierre de fronteras e hiper vigilancia las deportaciones y la migración en revés en el Caribe como hago parte del equipo de Brasil y del equipo del Caribe en mi reflexión hago varias referencias a Brasil además en la última década Brasil se tornó un de los espacios de la movilidad internacional más importantes para migrantes caribeños especialmente haitianos dominicanos y cubanos cuando la organización mundial de la salud afirmó que se trataba de una pandemia una de las primeras respuestas de los gobiernos fue el cierre de fronteras los puertos y aeropuertos en algunos casos como en Haití y República Dominicana en el Caribe con el cierre de fronteras a principios de marzo de este año las fronteras solo se quedaron abiertas para el comercio de mercancías por lo menos hasta el lunes del día 6 de julio esta semana cuando el gobierno haitiano autorizó el retorno de las actividades y la movilidad de las personas sabemos que la diáspora tiene un papel importante en la economía de los países del sur como muestran las cifras del banco mundial remesas enviadas por los migrantes a sus países de origen en casos como en Haití llegan hasta el 35% del producto interno bruto con la pandemia hubo una desaceleración económica que ha impactado más directamente a los países emisores de migrantes ahora bien el cierre de fronteras tiene un impacto fuerte no solamente por los países emisores sino también por los emigrantes y los inmigrantes especialmente porque hay una relación constitutiva entre migración y frontera no solamente las fronteras físicas geopolíticas sino también las fronteras económicas sociales raciales y de género para algunos gobiernos la pandemia es otra razón para poner en práctica y legitimar la construcción de muros legales que ya venían implementando desde antes o sea la restricción de visas a los migrantes algunos inmigrantes incluso con su visa en mano eran prohibidos de ingresar a países como Estados Unidos hay una paradoja que quiero señalar si por un lado los gobiernos cierran las fronteras para el control de la movilidad de las personas impidiendo nuevas llegadas de personas por otro lado también utilizan esas mismas fronteras para deportar a los inmigrantes irregulares y entre los más vulnerables los sin papeles muchos ya infectados por el virus sin acceso a servicios de salud sea porque no tienen documentos o por miedo a ser deportados muchos gobiernos de los países del sur tomaron medidas e implementaron protocolos de atención para migrantes deportados especialmente provenientes del norte entre ellos algunos habían sido infectados por el COVID-19 esta situación agravó la vulnerabilidad social y del sistema de salud de esos países del sur que ya se encontraban en situación precaria antes de la pandemia también se han registrado diversos casos de cubanos varados en varios países y que eventualmente fueron repatriados o retornados a Cuba a pesar de la hipervigilancia de las fronteras en algunos casos las personas cruzan las mismas para tener acceso a servicios de la salud en los países vecinos ese es el caso de haitianos en la república dominicana o de bolivianos que son infectados por el virus en su país pero cruzan la frontera con Brasil pues segundo dicen son más eficaces los servicios de la salud y mejor la infraestructura hospitalitaria en Brasil por el contrario en la Amazonia son los brasileños los que cruzan la frontera para tener acceso a servicios de salud en la Guyana francesa que es parte de Francia lo que observamos además de la hiper vigilancia de las fronteras de la movilidad de las personas y de las deportaciones es que algunos migrantes regresaron voluntariamente a sus países otros lo hicieron con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de los gobiernos como es el caso de varios migrantes haitianos en la república dominicana por ejemplo en américa del sur algunos bolivianos parajuachos venezolanos salieron voluntariamente de brasil y regresaron al país de origen desde el punto de vista de los migrantes retornaron a su país porque quedaron desempleados algunos sin vivienda en muchos casos y sin ningún tipo de protección social me parece hay un doble nivel de la inmigración en reversa en el caribe américa central y del sur muchos de los emigrantes que vivían que vivían en el exterior antes de la pandemia regresaron a sus lugares de origen pero también algunos de los inmigrantes que vivían en esos países volvieron a su país de origen por eso podemos hablar de un doble retorno por ejemplo el retorno de los inmigrantes haitianos yendo a Haití de inmigrantes brasileños volviendo a Brasil pero también el retorno de inmigrantes venezolanos que vivían en Haití y en Brasil antes de la pandemia y que regresaron y están regresando a Venezuela en algunos casos del Caribe la mayoría de los inmigrantes tienen perfiles sociales calificados son empresarios religiosos estudiantes universitarios diplomáticos ese es el caso de Haití donde la mayoría de los inmigrantes en el país son profesionales cubanos americanos venezolanos y dominicanos o es el caso de Cuba donde la mayoría de los inmigrantes son españoles que trabajan en las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales o que tienen sus propios negocios vale decir que la mayoría de esos migrantes tienen condiciones económicas estables y sin embargo algunos también regresaron a sus países observamos que casi todos los países en los que trabajamos en el proyecto son al mismo tiempo emisores de inmigrantes y receptores de inmigrantes aunque la gran mayoría son más emisores que receptores por ejemplo hay más haitianos cubanos dominicanos y brasileños fuera de sus países que personas de otros lugares viviendo en esos países por eso también durante la pandemia lo que observamos es que hay más brasileños que regresaron a Brasil más haitianos que regresaron a Haití que otros inmigrantes que salieron de Brasil o de Haití para regresar a sus países las respuestas a las situaciones impuestas por la pandemia son múltiples políticas estatales y sociales al mismo tiempo que los migrantes son los más impactados directamente por la pandemia por el hecho de que en su mayoría trabajan en la informalidad muchos han quedado desempleados como por ejemplo aquellos que trabajan en restaurantes servicios en general o en la construcción pero también ellos fueron protagonistas de las primeras iniciativas de apoyo a los propios migrantes a través de campañas de sensibilización sobre la prevención del COVID-19 y la aplicación de normas de higiene campañas de solidaridad para distribuir alimentos materiales como máscaras alcohol etcétera en algunos lugares los migrantes enviaron esos materiales a sus países de origen como lo que muestra que incluso en la pandemia y con el cierre de fronteras algunos migrantes continúan desarrollando prácticas transnacionales y transfronterizas como forma de mantener lazos con su lugar de origen y con sus familiares también vemos como algunos que no pueden estar físicamente o que no pueden enviar dinero contribuyen a través de envíos de máscaras u otros objetos o emocionalmente a través de redes sociales facebook whatsapp etcétera las tecnologías de comunicación que ya jugaban un papel importante fundamental en la vida de los migrantes ahora son aún más importantes la mayoría de los gobiernos dieron subsidios o auxilios para algunas familias de bajos ingresos para pagar sus gastos comprar alimentos etcétera en en algunos países los migrantes tuvieron acceso a estas políticas públicas como en el caso de brasil sin embargo en república dominicana la ayuda económica no favorece a la población migrante haitiana además algunos gobiernos apoyaron a sus con nacionales en el exterior como hizo brasil y haití pero en el caso de república dominicana no se ha tomado ninguna medida explícita para apoyar a dominicanos viviendo en el extranjero para terminar es importante decir que la categoría de interseccionalidad es muy potente para comprender diversas situaciones entrecruzadas la intersección entre clase género nacionalidad y raza la mayoría de esos migrantes son los más pobres muchos viven en situación de extrema vulnerabilidad muchos son mujeres negros indígenas además de la pandemia algunos sufren también diferentes tipos de discriminaciones especialmente de género y raciales como es el caso de los haitianos viviendo en el caribe en américa del norte y del sur o el caso de los bolivianos y venezolanos en brasil y en otros países y también de los centroamericanos en los estados unidos muchísimas gracias gracias anderson gracias a ti por tus palabras y tu intervención este pasamos entonces de inmediato al corredor mesoamérica estados unidos lo haremos de la mano de nuestra colega amarela varela amarela es profesora investigadora de la uacm la uacm es la universidad autónoma de la ciudad de méxico ella investiga las prácticas de muerte y las prácticas de vida en dicho corredor migratorio mesoamérica estados unidos y yo en especial tengo el enorme gusto de compartir el nodo méxico con amarela y con otros y otros compañeros que están seguramente conectados bienvenida amarela tienes 15 minutos adelante hola muchas gracias bruno buenos días buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan primero que nada quiero agradecerles a todos en el equipo que nos estarán mirando nos mirarán en diferido a todos estos 45 investigadores estas semanas de aprendizaje desde el encierro y también quiero agradecer pues a a soledad en especial a las a lucía a las compañeras que como decía yo conda le han dado no nada más una eficacia comunicativa a lo que estamos produciendo sino que han generado claves de interpretación gráfica de o sea han hecho un ejercicio de comunicabilidad muy interesante del que hemos todos aprendido me tocó me tocó a mí exponer a nombre de este nodo de complicidades que le llamamos nodo méxico en el que participamos profesoras y profesores Guillermo Castillo Valentina Glockner Yerco Castro Bruno que está hoy dirigiendo este el diálogo y pero y Gabriela Gabriela de la Rosa pero que también está conformado creo que esta es una particularidad por un digamos nos aliamos con un equipo de defensora que son el programa para las migraciones de la Iberoamericana el Prami que hacen un ejercicio de monitoreo pero también de defensa activa y de acompañamiento con defensores lo cual nos lleva a tener información de primer orden en lo que nosotras llamamos a pie de vía ¿no? Entonces bueno lo que presento es un ejercicio colegiado es un ejercicio que deviene del trabajo y del tiempo de todas y todos y me gustaría hacer una brevísima nota metodológica porque creo que también puede servir a todas las asistentes y quienes nos escuchan sé por compañeras que hay un hay gente que nos está viendo en aulas de doctorado que nos va a revisar para sus ejercicios metodológicos entonces quisiera decir ya lo explicó Soledad muy bien al principio hicimos un ejercicio de monitoreo y de minería de datos más mediáticos pero nosotras también en el nodo quisimos contrastar eso con una ciberetnografía de perfiles y de páginas de organizaciones civiles y líderes migrantes en la región en América en Mesoamérica y lo que dijimos también es que necesitábamos verificar la información que los más media estaban como viralizando y nos dimos a la tarea de hacer un trabajo de lo más clásico que es entrevistas en profundidad de corte cualitativo a compañeras y compañeros atrapados en la transitoriedad antes del COVID o durante el COVID a compañeros migrantes y compañeras migrantes y por eso pues son nuestra una especie de triángulo de voces que el digamos la pusimos una en la ficha México y la otra las otras los otros hallazgos los vamos a compartir a través de este ejercicio de poner de mapear las voces y las experiencias de los migrantes pero también de los defensores de los periodistas que cubren o acompañan la migración a mí me tocó hablar de una cosa muy dolorosa que es en qué sentido las se agudiza se profundiza una situación estructural que es la violencia al sur del muro que separa América Latina de los Estados Unidos que tiene que ver con los procesos de externalización de fronteras y también de securitización de la migración entonces voy a hablar lo que voy a hacer es hacer este ejercicio que hago yo de contraponer una postal sobre estas prácticas de muerte en clave de leyes de muros de ciudades cárceles de confinamiento y después contraponer lo que llamo una postal de pura pulsión de vida de prácticas de vida o de lo que hemos llamado luchas migrantes para abordar que la primera en las postales en la postal de muerte los las dos líneas temáticas que todas ustedes pueden encontrar como ficha tal cual en el sitio de inmovilidades en torno a cierres de frontera de hipervigilancia y la espiral de la violencia en el sur y para cuando hablamos de prácticas de vida nos vamos a referir a las luchas migrantes pero también a las respuestas sociales de manera altamente tendenciosa me salté la xenofobia como respuesta social porque quiero acabar con una con un aportando esta postal como un ejercicio de de pedagogía de la esperanza ¿no? para en estos tiempos de tanta incertidumbre bueno yo creo que mis compañeras y compañeros que han antecedido han hablado muy bien de en qué sentido se agravaron las situaciones ya presentes estructuralmente en el continente con con el COVID pero también en qué sentido surgieron nuevas formas de violencia creo que no quisiera extenderme mucho en algo que yo creo que ya todos manejamos bastante bien todos los estudiosos de la migración pero tal vez sí sirve explicar que la cara latinoamericana del gobierno global de las migraciones al margen de las filiaciones institucionales de sus gobiernos heredan de de 30 años para acá del inicio del neoliberalismo hasta ahora un régimen basado en la externalización como si el muro de Estados Unidos construido con chatarra militar que está que divide a México Estados Unidos fuera una liga y se extendiera hacia la frontera México con Guatemala pero también Guatemala con El Salvador y yendo bajando hasta a pesar de legislaciones progresistas como la ecuatoriana pues que se se ven en el cono sur y en la región andina a través de prácticas concretas de externalización y criminalización de la criminalización de los migrantes y externalización de las de la lógica fronteriza de la de la lógica de todas las leyes de de odio traducidas a leyes de migración que impulsa Estados Unidos también me parece muy importante decir que esto no es un fenómeno ni que se le ocurrió a Bush ni Obama no es made in usa es una tendencia global que se que digamos que tiene sus consecuencias en el gran cementerio del Mediterráneo en Europa o en en Australia pero que la cara mesoamericana y su vecindad con Estados Unidos pues ha dejado un incontable número de muertes desapariciones y ahora además de del trato en clave de criminal y de peligrosidad social que se le otorga a los migrantes pues como decía el compañero que me antecedió se va a considerar a los migrantes agentes de infección o también como lo decía Eduardo ¿no? y eso hace que además de la externalización además de la securitización hoy en concreto estamos asistiendo ya no al progresivo adelgazamiento del derecho de asilo sino a su suspensión total en la frontera México-Estados Unidos lo que ha generado para dar algunas cifras y algunos ejemplos 60 mil deportados por el programa MPP por sus siglas en inglés o llamado en México Quédate en México que es un programa un poquito más perverso que la que la noción de tercer país seguro inventada por por las grandes transnacionales que suscriben la fantasía de gobernar la movilidad humana como la OIM y que se trata de quien haya entrado a Estados Unidos por vía terrestre para pedir asilo o refugio por su digamos por estar huyendo de sus países de origen pero que haya entrado por México será deportado a México para esperar ahí su juicio su juicio de solicitud de refugio lo que ha creado que en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos se genere una pues una zona de no derecho en donde sobreviven a la intemperie familias me parece muy importante terminar con dos claves esta postal sobre la muerte desde hace 20 años y muy acentuadamente desde hace 10 es decir desde hace por lo menos cuatro gobiernos en México las organizaciones de migrantes las organizaciones que defienden migrantes la prensa la academia y hasta algunas organizaciones digamos algunos espacios institucionales del gobierno mexicano hemos denunciado que la transmigración el desplazamiento forzado interno por la guerra que que se declararon entre el gobierno y los cárteles y nos dejaron atrapados a la población en este país por desplazamiento forzado interno por transmigración también por deportación porque es importante decir que en México además de ser un país de expulsión y un país de destino y un país de tránsito es también un país de donde viven millones de personas deportadas es decir donde coexisten millones de familias transnacionales separadas por el que se llama en términos técnicos por ser familias de estatus legal mixto hemos denunciado desapariciones hemos denunciado secuestro violación sexual violación a una suma de derechos hemos denunciado también asesinatos masacres y estas sucedían a escala colectiva pero sobre cuerpos de varones hasta la década del 2000 en su mayoría y ahora la transmigración nos lo demostraron las caravanas del 2018 que salieron masivamente a la luz se han familiarizado los flujos migratorios de todas estas este de peticionarios de asilo de 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 desplazados forzados interros y de transmigrantes se han familiarizado y lo que ha sucedido es que la violencia se ha familiarizado es decir ahora secuestran a núcleos familiares que incluyen niños y bebés ahora se agrede sexualmente a núcleos a las personas caminando en núcleos familiares y ahora están atrapados en situaciones de lo que llamamos una transitoriedad perpetua y una hiper vulnerabilidad miles de núcleos familiares en la frontera México-Estados Unidos pero también hay ciudades cárceles como Tapachula en donde miles de familias han quedado eso atrapadas confinadas en centros de internamiento digamos no me da tiempo de abordar la escala regional pero me parece porque primero porque los otros equipos ya la abordaron pero también me parece que es importante como desde México estadounizar el debate y entender que estas postales se dan a escala continental voy a pasar para no perder el aliento verdad porque yo creo que muchas de las veces hacemos como una especie de porno necropolítica de esta situación y lo que estamos trabajando con vidas humanas y eso es lo que yo creo que hay que que acentuar verdad y para que los millones de intentos de cruce fronterizo tengan tengan vida pues se necesitan millones de vida y además de muerte hay vida hay muchas prácticas de vida y con eso quisiera pues traer a la luz la idea de las luchas migrantes que para nosotras el migrar es en sí mismo ya una lucha porque gracias Bruno porque nos estamos moviendo del lugar asignado al lugar que deseamos una vida que se pueda vivir y que se pueda celebrar también y en ese sentido durante este tiempo del COVID que ha acentuado situaciones estructurales también se han dado manifestaciones por el derecho a vivir sin 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 el riesgo a contagiarse entonces ha habido huelgas de hambre en centros de internamiento por parte de migrantes y también de defensores fuera ha habido campañas por la liberación de presos en detenciones migratorias que se han llamado en Estados Unidos campañas como Freedom All pero también en México y se logró el adelgazamiento de la población encarcelada ha habido motines que llaman en los más media pero nosotras entendemos como revueltas al interior de centros de internamiento que han terminado eso sí hay que decirlo con la muerte de quienes se rebelan han muerto un solicitante de asilo en México en México murió calcinado en el sur de México en una revuelta en un centro de internamiento porque la Guardia Nacional no les permitió la salida después de que se estaba incendiando me parece también importante decir que ha habido campañas contra las deportaciones masivas ha habido una denuncia por parte de los propios cuerpos de los migrantes y de sus familias de que han sido deportados incluso estando siendo portadores de de COVID y también creo que hay que entender los cercos sanitarios comunitarios que se han puesto para detener en aislamiento no para no dejar entrar sino para procurar una una promoción de la salud autónoma han puesto en marcha una epidemiología popular ¿no? ante la ausencia del estado pues han sido los propios pueblos indígenas quienes han gobernado intentado gobernar el regreso de quienes son deportados masivamente ¿no? para responder en estos dos minutos que me quedan a la pregunta tan absolutamente sencilla de corte doctoral que nos mandaron los compañeros yo diría que ¿qué nos revelan las situaciones en común? pues los migrantes ante el COVID ¿verdad? en las Américas yo creo que los migrantes nos han revelado prácticas de autocuidado radicales de acuerpamiento colectivo para desde la extrema vulnerabilidad producida por la intemperie institucional imaginar una ingeniería de cuidado para sobrevivir en esta pandemia a la miseria y a la violencia estructural que produce el neoliberalismo de la que se vienen fugando ¿no? los migrantes y algunos albergues que decidieron mantenerse abiertos durante toda la cuarentena generaron mecanismos de aislamiento preventivo de lo que yo llamo una epidemiología popular y ahí también hay pistas para la incidencia en las maneras en como los migrantes refugiados y deportados inventan mecanismos para estar bien y para seguir vivos lo que nos dice la pandemia es que no podemos traducir los modelos epidemiológicos que hay en el norte porque en el norte hay una infraestructura de sistema de salud ya termino que no tenemos que no tenemos en el sur si bien ellos han sido adelgazados nosotros no lo tenemos y en ese sentido estas son otras narrativas que son también epidemiologías desde abajo y que buscan evitar la extinción de pueblos originarios las luchas migrantes son un discurso ausente en los medios y también en nuestros imaginarios y por eso hay que radiografiarlos hay que geolocalizar a la parte las políticas de muerte estas luchas migrantes y partir de otras preguntas por ejemplo cómo se cuidan yo creo que la enseñanza que nos ha dejado la pandemia y el confinamiento es cómo se cuidan las poblaciones hiperburne labrizadas para que se sostenga la voluntad de preservar la vida cómo y en qué sentido estas prácticas como dicen los compañeros del colectivo hackeo cultural defienden el futuro como un territorio para nuestra propia existencia voy a terminar diciendo que yo creo que practicar esta doble mirada de prácticas de vida y prácticas de muerte nos permite entender en qué sentido los cuerpos de los migrantes los refugiados y los deportados también importan les importan a sus familias les importan a sus comunidades que se sostienen de sus remesas y sobre todo nos importan a muchas porque nos enseñan alternativas de vidas que se puedan vivir y celebrar en tiempos de intemperie institucional gracias gracias a ti amarela muchísimas gracias gracias por tu intervención y tus palabras y tus reflexiones por último pero no menos importante tenemos el súper gusto de tener con nosotros a Nicolás de Génova de la Universidad de Houston Nicolás es una referencia internacional en los estudios críticos que se ubican en el entrecruce de la autonomía de la migración control fronterizo raza ciudadanía trabajo y capitalismo tanto en el espacio europeo como en las Américas además Nicolás también funge como asesor de este proyecto portal y movilidades en las Américas y COVID-19 adelante Nicolás welcome bienvenido gracias Bruno gracias a todos y todas y gracias a Soledad en particular por tanto esfuerzo en organizar este proyecto les pido la paciencia de una ponencia más bueno las Américas deben ser entendidas como una geografía del encuentro a partir del siglo 16 y todavía es inconcebible que podamos adecuadamente comprender la configuración más amplia de las Américas como una totalidad excepto en la intersección de varias fuerzas globales por lo tanto no es sorprendente que las Américas se convierta ahora en una región global clave a través de la cual investigar la pandemia mundial del COVID 19 en particular en relación con la movilidad humana transnacional y transfronteriza este esta es la premisa y la principal visión que inspira a este proyecto sobre COVID 19 y la inmovilidad en las Américas cabe señalar que desde el siglo 19 se ha producido una profunda bifurcación entre las en las Américas entre el prestigio y el poder global ascendente de los Estados Unidos como formación imperial y la parroquialización poscolonial América Latina y el Caribe como es sabido José Martí describió esta división sociopolítica como la diferencia entre el coloso rubio del norte y un otro espacio que designó como nuestra América sin embargo a través de la lente crítica de la pandemia del coronavirus con los Estados Unidos y el Brasil juntos superando ampliamente al resto del mundo en los casos confirmados del COVID-19 podemos empezar a detectar una disminución significativa de esa distinción histórica entre la riqueza y poder del leviatán norteamericano y la relegación del resto del hemisferio occidental a su proverbial patio trasero a estas alturas tras décadas de declive de su hegemonía real exacerbada y acelerada dramáticamente por la negligencia sin presidentes y la pura ineptitud de la administración Trump la estatura mundial del imperio de los Estados Unidos seguramente ha sufrido inmensamente por el continuo autosabotaje que expone un avanzado estado de decrepitud como epicentro mundial de la pandemia además debido muy directamente a la profunda incompetencia gubernamental la corrupción la miopía política del régimen de Trump los Estados Unidos han alcanzado rápidamente la bien merecida desgracia de ser una especie de estado paria en pocas palabras hace tiempo que se necesita una perspectiva crítica hemisférica panamericana que repudie el legado familiar de la parroquialización de América Latina y el Caribe y quizá en ningún lugar sea tan evidentemente necesaria como en nuestra evaluación y análisis de la pandemia del COVID-19 si bien un análisis transversal de la gestión gubernamental de la pandemia en las Américas podría abordarse a lo largo de numerosas líneas de investigación este proyecto ha puesto en primer plano una perspectiva comparativa tal como se ha manifestado en los conflictos específicos que surgen en los contextos migratorios y en las heterogéneas tácticas estatales de vigilancia fronteriza si la pandemia proporciona un marco crítico crucial en las Américas como una totalidad mayor es la movilidad humana para nosotros la que proporciona un lente aún más nítido para pensar a través de la variedad y las especificidades de las situaciones y circunstancias particulares de cada ejemplo en la medida en que la mayor ambición y propuesta conceptual de nuestra labor aquí es desafiar los nacionalismos metodológicos y normativos que tan a menudo han plagado a las ciencias sociales y han obstaculizado y restringido la fuerza crítica más plena del análisis sociopolítico quizás no exista mayor palanca conceptual para romper esas convenciones de la investigación social centradas en el estado y en la nación que la movilidad humana transnacional transcontinental e intercontinental transronteriza este proyecto vuelve a centrar la fuerza constitutiva y la autonomía de la movilidad humana en la verdadera creación y recreación de nuestro mundo contemporáneo incluso cuando se enfrenta a las cada vez más retorcidas reacciones de la vigilancia fronteriza de la militarización de las fronteras y del control migratorio por parte de los poderes estatales uno de los rasgos definitorios de este proyecto de investigación colaborativo a través de las américas ha sido identificar áreas temáticas transversales para la investigación comparativa y la reflexión crítica sobre la migración y las tácticas estatales de control fronterizo y comúnmente de inmovilización que se han desplegado para controlar o gobernar la movilidad humana en el contexto específico de la emergencia de salud pública provocada por el coronavirus seguramente estas situaciones en común también podrían ser discernadas y amplificadas a escala global hemos sido testigos de una proliferación de eventos análogos en todo el mundo la migración y los movimientos intercontinentales de refugiados han sido un dispositivo marco bastante destacado para poner en escena las supuestas crisis fronterizas de otras regiones del mundo y su dinámica de subcontratación y externalización de la aplicación de la ley en las fronteras de múltiples estados nación desde la notoria solución del pacífico de australia que abarca gran parte de la geografía marítima del asia suboriental hasta el régimen fronterizo de europa a través del mar mediterráneo que se extiende hasta las profundidades de áfrica y el medio oriente de manera similar las américas se ha convertido cada vez más en una geografía contradictoria y multidireccional de movilidades humanas heterogéneas dentro de la región y a través de ella y provenientes de todo el planeta la posibilidad de discernir y comprender plenamente la complejidad de las dinámicas migratorias en las américas ha seguido estando no obstante simplistamente o corto circuitada por una triada narrativa sobre la presunta inexorable atracción magnética de los eeuu como una autodenominada tierra prometida de oportunidades un refugio de libertad y así esas dinámicas migratorias se han reducido a una imagen familiar pero cada vez más distorsionada de un movimiento aparentemente unidireccional hacia la frontera méxico eeuu como el icónico sitio de cruces fronterizos ilegal ilegalizados este proyecto ofrece una muestra mucho más texturizada y variada de las movilidades de los migrantes y refugiados en una diversa gama de zonas fronterizas en todas las en todas las américas resaltando el grado en que las américas particularmente vista a través del prisma de la migración sigue siendo una región mundial profundamente articulada por la intersección y convergencia de numerosas fuerzas globales hay amplia evidencia de que el cierre cada vez más militarizada militarizado de las fronteras ha sido una de las respuestas previsibles de los regímenes fronterizos en las américas y de hecho en todo el mundo la equiparación frecuentemente racializada de los supuestos extranjeros que cruzan la frontera con la supuesta amenaza de contagio no es nada nuevo por supuesto así al igual que el propio coronavirus se describe a los migrantes como una amenaza perturbadora y peligrosa que de alguna manera se inmiscuye desde fuera al presuntamente autocontenido y cercado espacio de cada estado nación esto desencandena una lógica simplista y a menudo cruel de insularidad y auto aislamiento inverosimiles bajo la apariencia de provocaciones de salud pública esas concepciones erróneas de las responsabilidades estatales en materia de salud pública se promulgan como medidas supuestamente protectoras destinadas a salvaguardar exclusivamente a los ciudadanos del estado nación y como ejercicios del nacionalismo rimbombante que en sus articulaciones más crudamente populistas se convierten en ocasiones para volver a refronterizar al pueblo especialmente en el contexto de las expulsiones masivas aplicadas en respuesta a la pandemia la equiparación de los migrantes con el contagio a veces también ha caracterizado la reacción en contra de migrantes de emigrantes que retornan o de deportados en sus países de origen donde se los considera igualmente vectores externos invasivos y no deseados de enfermedades y transmisión viral de ahí que los migrantes se hayan visto a menudo desafiados por un doble proceso de control impulsado por la lógica falsa y en última instancia inútil de exclusión preventiva y punitiva tanto de los estados emisores y receptores que deja a los migrantes atrapados en el tránsito al tiempo que se ven expuestos a mayores riesgos de infección en el contexto de la pandemia del coronavirus las tendencias a menudo brutales de los regímenes fronterizos han expuesto claramente a los migrantes y refugiados a un desproporcionado riesgo de infección ya que los cierres de fronteras han confinado a migrantes en campamientos o albergues improvisados de zonas fronterizas o a cárceles de detención sobrepopuladas sin prestarlas la debida atención sanitaria desde el punto de vista de la salud pública por supuesto esto es claramente una estrategia contraproducente que simplemente multiplica las condiciones que posibilitan la propagación del virus pero a la vez pone de relieve el grado en que una racionalidad neomaltusiana en materia de salud pública somete desviadamente algunas vidas a un cálculo estadístico de vidas humanas que se consideran prescindibles y que pueden ser desestimadas y descartadas como muertes permitidas o aceptables indiscutiblemente esto puede caracterizarse apropiadamente como una verificación de lo que Ashila Mbembe ha propuesto como la necropolítica de la soberanía estatal para la cual la destrucción material de cuerpos y de poblaciones humanas sigue siendo un proyecto central la especificidad necropolítica del control fronteriza del control fronterizo se manifiesta sobradamente cuando las vidas de los migrantes se consideran efectivamente desechables y los migrantes particularmente los que han sido ilegalizados son sistemática sistemáticamente y desproporcionadamente relegados a condiciones que hacen más probable su muerte prematura la presunción de reemplazo de las vidas de los migrantes es sin embargo inseparable de la configuración más amplia de fuerzas que los convierten en mano de obra eminentemente desechable aquí debemos recordar que la conocida propuesta de Michel Foucault sobre el concepto de biopolítica que designa una forma moderna de poder que invierte la vida misma y responde a un mandado general de cultivar la vida o hacer vivir como él dice siempre va acompañada de la con comitante prerogativa de dejar morir en este sentido es crucial no aprender la necropolítica del control fronterizo y los regímenes de migración de manera unilateral como un impulso puramente excluyente y por el contrario considerar la producción sistémica de violencia muerta en las fronteras como algo intrínseco a la biopolítica más amplia de estos regímenes que produce y regula la vida de los migrantes ilegalizados a fin de asegurar su inclusión subordinada así así nos enfrentamos repetidamente a la aparente paradoja de que los mismos migrantes castigados como una amenaza indeseable también son considerados con frecuencia como trabajadores esenciales cuya propia desechabilidad los hace indispensables para diversos regímenes laborales bien establecidos que satisfacen rutinariamente las exigencias las exigencias de la acumulación de capital es igualmente crucial en nuestro análisis de estos fenómenos del control fronterizo además no quedarnos con una formulación biopolítica reduccionista y sobresimplificada del hacer vivir dejar morir en la medida en la medida en que las múltiples y vagadas formaciones de violencia fronteriza suelen superar la simple bifurcación entre el rescate de migrantes y refugiados en peligro o abandonarlos cruelmente a la muerte en efecto las medidas proactivas para obstruir desviar desvolver y por consiguiente detener o contener temporalmente a los migrantes durante sus trayectorias de cruces fronterizos que pueden entrañar la supresión coercitiva de la libertad de movimiento y la privación de otras libertades revelen un arsenal de tácticas movilizadas para perturbar y contener los movimientos autónomos de los migrantes que con frecuencia permanecen en libertad es en ese sentido que destacamos lo que este proyecto ha identificado como migración en reversa o tácticas fronterizas desplegadas en el contexto de la pandemia es evidente que los proyectos itinerarios itinerarios migratorios han sido a menudo objeto de violentos reversos como consecuencia de los cierres fronterizos y de la creciente militarización de las fronteras y en otros casos de la intensificación de la deportación no obstante incluso en las condiciones más represivas y frente a esos crueles retrocesos siguen siendo vital discernir la fuerza autónoma la fuerza autónoma y la versatilidad subjetiva de los migrantes y refugiados que recalibran continuamente sus propias estrategias y tácticas en la consecución agonística de sus proyectos de movilidad y colas no sé si podremos ir finalizando por favor estoy estoy terminando dos frases más en medio del caos y la confusión de la pandemia e incluso en contra de las considerables fuerzas alienadas para inmovilizar sus proyectos migratorios que pueden en mayor o mayor medida confinarlos a una especie de modo de la autonomía subjetiva de los migrantes sigue siendo una fuerza incorregible y a la espera de ser reactivada su movilidad sigue siendo un indomable y siempre potencialmente perturbador poder constitutivo gracias gracias a ti gracias por tus palabras tu intervención me da mucha pena tener que moderarlos pero los de claxo nos informan que tenemos hasta una y quince para una última ronda no sé qué tanto eso será posible porque tenemos varias preguntas yo he agrupado las primeras que hemos recibido Lucía y yo les pido ahí un poco de paciencia a las demás personas que enviaron preguntas posteriormente tenemos todas las preguntas registradas y las que no abordemos ahorita podremos abordar y enviarles y contestarlas posteriormente por correo hay algunas un par de preguntas particulares y algunas generales voy a proceder con la lectura de ellas Cecilia Jiménez nos pregunta hola envío un comentario consulta qué pasa con las fronteras interiores donde muchos migrantes también quedaron varados en el caso de Argentina muchas terminales de autobuses albergaron retuvieron a muchos migrantes que no podrían volver a sus lugares por restricciones en sus países una pregunta más direccionada a Eduardo Lila García me dice gracias Yoconda y Eduardo brillantes ambos una pregunta para Eduardo y una reflexión uno cuando piensas en un pasaporte sanitario es una metáfora o crees que será algo más físico documental irregistrable como la reinstalación del formulario que manejaba Argentina hasta entrados los años 2000 dos el caso del gobierno boliviano vedando el ingreso de varados pero admitiendo vuelos humanitarios me hace pensar que al final las fronteras siguen estando abiertas para algunas personas y cerradas para otras o sea más de lo mismo pero a otro nivel muchas gracias gracias a ti Lila y preguntas que son generales ahí podemos abordar cada uno y cada una de las panelistas en una ronda que les pido sea breve al final Caio Fernández dice buenas tardes en San Paulo Brasil un refugiado angolano fue muerto por un brasileño que no concordaba con la posibilidad de inmigrantes a que inmigrantes reciban el auxilio emergencial del gobierno brasileño como piensan que la pandemia y el hiper nacionalismo pueden potencializar o crear nuevas fuentes de manifestaciones de xenofobia y violencia hay historias similares en otros países gracias gracias a ti Caio Michelle Abreu Vivas dice buenas tardes me llamo Michelle soy profesor de portugués para hispanohablantes en Caritas en Río de Janeiro mi investigación está relacionada a resignificaciones identitarias en discursos de refugiados venezolanos en Río de Janeiro de 2007 a 2019 muchos venezolanos llegaron a Río desde finales del año pasado observo a través de las clases virtuales que imparto actualmente crecer más y más el número de otras nacionalidades del continente americano que ingresan en mis clases esto me hace reflexionar que el flujo migratorio es una realidad de todo este continente me gustaría preguntar si están de acuerdo y que comentaran más sobre eso muchas gracias Michelle Tere Gómez pregunta ¿han observado en las Américas algún cambio en la regularización de personas migrantes como lo que han hecho en países de otras regiones Portugal por ejemplo con miras a garantizar el acceso a servicios de salud o alguna iniciativa en ese sentido gracias gracias a ti por la pregunta Elena Chávez dice que tiene una consulta reflexión a ver en relación a los controles migratorios los estados como lo dijeron están usando diferentes mecanismos que de cierta forma les permite este ejercicio por los riesgos de la pandemia pero como ven el después creo que es preocupante el hecho de que esos mecanismos se sostengan por mucho más tiempo que el propio COVID-19 abrazo desde Jujuy Argentina gracias a ti Elena un abrazo al norte de Argentina también Luis de la organización Citizen Without Rights pregunta ¿por qué se incluye a los y a las migrantes por placer con los migrantes sin documentos o sin acceso a derechos humanos? sería más recomendable hablar de turistas por placer y turistas laborales es una pregunta comentario muchas gracias Luis y una última pregunta de Carmen que participa del Nodo Ecuador dice quisiera llamar la atención más allá del agravamiento de la situación y la violencia estructural que se ha profundizado con la pandemia sobre la población migrante sobre las profundas contradicciones en el marco de la movilidad que se están dando con el cierre de fronteras me refiero particularmente a los discursos que se están reconstruyendo en esos momentos para legitimar ciertas movilidades frente a otras si bien el turismo fue paralizado en seco al comienzo de la pandemia nos encontramos en esos momentos con una presión enorme para muchos países muchos de ellos del sur para que abran sus fronteras a turistas que dinamizarían de nuevo ciertas economías esos turistas sin embargo proceden de países fuertemente tocados por la pandemia como puede ser el caso de numerosos países europeos el discurso sobre el cierre sanitario se rompe aquí haciendo mucho más evidente la desigualdad que atraviesa el derecho a moverse y quién puede hacerlo o con qué condiciones muchas gracias por tu comentario Carmen si les parece podemos seguir el mismo orden inicial de intervenciones para una última ronda muy breve muy breve por favor si quieres podemos empezar con no sé si quieras comentar algo Sole si no podemos pasar a Eduardo por cuestiones de tiempo solo quiero decir algo cortísimo con respecto a los ejemplos de xenofobia en el mapeo hay muchísimos que los hemos registrado desalojos agresiones entre otros que se que se han visto en los distintos países así que si ustedes navegan en la parte particular de respuestas sociales xenofobia van a encontrar y estén atentos a los conversatorios donde en particular abordaremos esa temática nada más y gracias por las preguntas muy bien Eduardo adelante querido gracias bueno gracias a todas todos por las consultas preguntas comentarios voy a referir muy brevemente al pasaporte sanitario y algo sobre la regularización migratoria en la región al menos en algunos países yo me refería digamos al objeto digamos del pasaporte sanitario pero también como modo de regulación digamos el regreso de un modo de control de la salud digamos o basado en razones sanitarias que fue descartado en algún momento que fue dejado de lado pero que se está reintroduciendo y creo que va a jugar un papel como fundamental en términos de la selectividad y exclusión digamos a su vez digamos hay organismos internacionales como ASI y demás que ya están proponiendo distintos modelos y demás entonces va un poco por ese lado además que actualmente por ejemplo algunos países como Chile o Ecuador ya tienen formularios que al ingreso se deben completar para poder declarar las condiciones de salud en relación a la regularización migratoria algo muy breve creo que es una novedad digamos esta nueva campaña sobre regularización ya que se está impulsando como una campaña regional una campaña internacional global sobre la noción sobre esta posibilidad de regularización que se está demandando y que es una novedad en tanto trasciende también con el marco nacional al cual estamos acostumbrados y que a su vez se reclama en términos de una regularización sin condiciones habrá que ver qué ocurre muchas gracias Eduardo Yoconda adelante querida muy brevemente dos comentarios el uno sobre la xenofobia y el otro sobre mi escepticismo frente a los temas de regularización tal vez empezar por lo último me parece muy interesante y lo he visto a nivel global esta campaña por la regularización ahora en las prácticas y en referencia más al caso ecuatoriano cuando miramos los efectos de la regularización sobre los procesos de integración social de la población venezolana y sobre todo su inserción laboral lo que se encuentra es que no hace mucha diferencia tener papeles que no tener papeles yo creo que es importante mirar las prácticas concretas y lo que significa por ejemplo en este caso una migración sur-sur a un escenario económico extremadamente deprimido en donde los nichos laborales de regulares no regulares o población nativa son compartidos en donde el racismo se conjuga con la xenofobia como fenómenos hacia los migrantes y también hacia la población interna y en donde la regularización viene a ser una dimensión más y en ciertos escenarios relevante y en otros menos relevantes entonces yo ahí quisieran como hacer como un llamado a ubicar los procesos de regularidad o irregularidad en un marco en un contexto mucho más complejo de desigualdades y por ejemplo al mirar lo que ocurre con las prácticas cotidianas sociales y laborales de población venezolana de población haitiana de población que está circulando en los espacios andinos al menos en donde la regulación no necesariamente es una medida para alcanzar más derechos ni para el capital ni para la xenofobia ser regulares o no regulares tiene un sentido tiene tiene realmente mucho sentido y en términos de derechos estamos en un contexto en que muchísima población no tiene derechos ha sido despojada de derechos entonces mi escepticismo digamos no quiero decir que no sea importante pero a ratos me parece que con eso nos compramos también en el discurso de la regularidad de la migración segura regular etcétera que ha sido parte del régimen del control migratorio como ya bien lo ha explicado muchas veces Eduardo es como un comentario sobre la regularización la centralidad que le estamos dando a veces y que en el escenario particular al menos del ecuador como que la cotidianidad de la gente no está alrededor de ese tema y creo que el capital y la xenofobia no hacen mucha diferencia entre regulares y no regulares en el escenario más de las migraciones sur-sur y una última cuestión que tal vez no pude desarrollar pero creo que Eduardo la reforzó mucho es si esa mirada más atenta que me parece que todavía no está tan marcada del tema de la relación entre xenofobia y enfermedad al momento no me parece que existan todavía manifestaciones tan fuertes que relacionan xenofobia y enfermedad al menos en el espacio nacional ecuatoriano pero creo que van a llegar creo que prontamente está el tema de la recesión y el tema del discurso hipernacionalista van a derivar muy pronto en la construcción ¿no es cierto? de la enfermedad como el centro para una política para la reformulación de este sistema este régimen de control de fronteras creo que todavía no lo tenemos armado no creo que sea ahora el discurso dominante alrededor de la xenofobia y el contagio sigue siendo lo laboral este la sobrevivencia la delincuencia la criminalización pero pronto se avizora me parece a mí un tránsito que tenemos que explorar con mucho más detenimiento muchas gracias Yoconda por su participación y sus consideraciones finales Anderson ¿viste quer hablar más de alguna cosa? muchas gracias yo hacer un comentario breve por el tiempo la pregunta de Caio Fernández muchísimas gracias Caio por su pregunta el caso del refugiado engolano en Brasil yo quería hacer un breve comentario primeramente me gustaría decir que no es un caso nuevo también en el caso de Brasil porque en los años 2015 2016 también como tres haitianos en San Pablo habían sufrieron violencias violencias físicas en San Pablo y también en Río Grande del Sur y otros estados de Brasil ¿no? entonces en este caso como la constitución federal de Brasil y las reyes de Brasil también dicen que los migrantes los inmigrantes tienen el derecho también como las nacionales el derecho a la educación a la salud para las personas que no son de Brasil actualmente durante la pandemia el gobierno tiene un auxilio ¿no? una ayuda de 600 reales durante el mes de mayo a los brasileños más también a los migrantes ¿no? entonces esta violencia con el refugiado angolano que habló Caio un poco en este contexto ¿no? me parece también que ya por más que Brasil es considerado acá como un país pluricultural un país como receptor está abierto a los migrantes pero también en este otro lado que la mayoría de los migrantes que son considerados como una amenaza a a la idea del brancamiento en el país también del punto de vista del Estado ¿no? son considerados también inmigrantes indeseables ¿no? en este caso como los haitianos los migrantes africanos etcétera y también a mi ver a mi manera de ver no es simplemente en el caso de Brasil como en la República Dominicana durante la pandemia los haitianos también sufrieron la genefobia así como los latinoamericanos en los Estados Unidos ¿no? entonces me parece que también la pandemia puede ser un factor para para más manifestaciones de genefobia de racismo pero como todos como sabemos no es simplemente por causa del momento que vivimos actualmente de la pandemia ¿no? incluso antes y después esperamos también que los estados los gobiernos sobre todo ¿no? han desarrollado políticas ¿no? en pro de los derechos de esos migrantes ¿no? no solamente en Brasil como el caso específico del Caribe de la República Dominicana es comentario muy breve mucho obrigado muchas gracias Anderson gracias por tu participación Amarela quisieras comentar algo al final primero que nada agradecer las preguntas las estaba ahorita revisando son muchas ¿no? creo que vamos a darnos a la tarea de responder tal vez de manera personal a quienes las plantearon pero si responder a la pregunta específica da varias preguntas que tienen que ver en torno a la en qué sentido se profundiza la frontera vertical que hay en México a qué nos referimos con la violencia estructural que se agudiza y respondo rápido o sea no nos da tiempo en un conversatorio tan corto y luego la verdad pues teniendo tan interesantes compañeros que yo digo mejor quiero escucharlos a ellos ¿verdad? este de profundizar pero si vas a la si van a la página pueden ver en qué sentido se colisionan los efectos de violencia por ejemplo cuando Estados Unidos cerró la frontera por esta ley sanitaria recurriendo a la ley sanitaria y ya anulando el derecho al asilo en mayo y al mismo Guatemala llevaba desde marzo con las fronteras cerradas entonces los guatemaltecos que eran deportados de la frontera norte de México de manera irregular por supuesto en caliente contra todos los protocolos eran deportados eran el gobierno mexicano intentaba deportarlos a Guatemala y la frontera estaba cerrada los iban a dejar descampados entre las fronterizas México guatemaltecas entonces en ese sentido decimos que se colisiona que se agudiza pero uy nos podemos ampliar un montón y a mí más bien me gustaría seguir escuchando eso de la fuerza centrífuga migrante del profesor de Génova que me gustó tanto muchas gracias Amarela Nicolás would you like to say something else que quisieras decir algo más adelante querido gracias lo único que quiero decir es gracias de nuevo a todos y todas por el intercambio aquí y tanto esfuerzo en desarrollar este proyecto y quiero quizás poner de nuevo un énfasis en la conclusión de lo que yo trataba de decir que es tenemos que guardar una apreciación al hecho que durante las circunstancias sobre las circunstancias más pesadas durante las situaciones más brutales de verdad sigue siendo la migración un contexto de conflictos en que los migrantes y los refugiados siguen siguen haciendo realizando sus proyectos migratorios a pesar de todo y es un punto clave para mí que en frente de la violencia en frente de los cierres de las fronteras tenemos que seguir apreciendo que hay una fuerza subjetiva que toma de la voluntad de los migrantes y los refugiados sigue como un poder incorrigible durante y en el medio de tanta violencia y tanta represión ok muchísimas gracias thank you very much Nicolás ha sido un gusto compartir con ustedes una lástima tener que bueno es un gusto moderar pero es una lástima que no no he podido acompañar todas tus reflexiones gracias por todas las conexiones las personas conectadas hasta ahorita nada más como a modo de cierre decirles que el primer conversatorio ya está programado para agosto así que sigan la página inmovilidadamericas.org y que este el video de esta sesión tan rica y enriquecedora estará colgado en la en la misma página gracias este Eduardo Anderson Yoconda Amarela Soledad y Nicolás a este equipazo de investigadores investigadoras muchas gracias Pablo de Claxo damos por finalizada esa increíble sesión que estén bien en sus latitudes sus longitudes cuídense mucho usen mascarillas y quédense en casa ¿no? siempre en la medida de lo posible un abrazo a todas gracias 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 adiós muchas gracias a todos hasta luego hasta luego felicito felicito parabéns chao fuerte abrazo